Estamos muy contentos de haber estado hoy en el Ministerio de Educación Nacional en representación de Diálogos del Futuro, esta plataforma de capital social que hoy convoca a 51 organizaciones públicas, privadas, universidad, empresa, Estado, sociedad civil con el ánimo de disponer esta plataforma en la búsqueda de soluciones concretas en las regiones apoyando todas las iniciativas que desde el Ministerio se desarrollan en las regiones y por supuesto fomentando un diálogo en las cuatro líneas de acción que después de tres fases, Diálogos del Futuro ha venido identificando y viene ejecutando en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estamos comprometidos con las soluciones de la coyuntura pero también lo estamos con la transformación cultural de la estructura. En la lógica de universidad, empresa, Estado, sociedad en la que coincidimos todos pero que nos cuesta tanto poner en marcha, este es un ejemplo maravilloso de esta articulación entre la academia, la empresa, las asociaciones empresariales, el Estado representado por el Ministerio de Educación que nos va a permitir también ampliar el diálogo hacia otros sectores que no pueden estar afuera, la ciencia, la tecnología, la innovación, por supuesto la productividad y la competitividad y otros sectores en donde el Ministerio de Educación va a ayudarnos a liderar el diálogo y la sociedad civil representada en fundaciones, asociaciones, gremios, gremios de estudiantes y de profesores. Es un ejemplo maravilloso de esa articulación, de esa convivencia y de la creación de valor a través de las relaciones. Colombia, potencia de la vida.